¿Sabías que el deporte tiene múltiples, pero múltiples beneficios? Que alguno de los beneficios que tiene el deporte es salud mental, pero también salud física. ¿Y sabías que los hijos ven el deporte como juego y diversión? Bueno, si de pronto no sabías todo esto, les cuento que están... ¡En apuros! ¡En apuros! ¿Cuál es esa disciplina, cuál es esa práctica deportiva que a nuestros niños desde muy pequeños les empieza a gustar? Porque no necesariamente a todos les gusta el fútbol. Así es, cómo despertar en ellos ese interés y cuál puede ser el deporte más apropiado según las capacidades de cada uno de ellos. Eso será lo que aprenderemos de la mano de nuestra invitada profesional en el tema. Y también prepárense porque hoy es martes de manualidades. Y tendremos a una pequeña muy talentosa que ya nos ha hecho jugos en alguna oportunidad, ensalada de frutas, y hoy nos enseñará a hacer un portarretratos al final del programa. Así es, Juan Pablo. Pero les cuento que ya tengo otro niño talentoso que está por ahí, que fuimos a hacer una entrevista que se llama... Así es, ¿es Tomás? Tomás. ¿Le encanta jugar con la mascota? No, mejor dicho, los dejo para que veamos este video que tenemos preparado para ustedes. Hola, mi nombre es Tomás, tengo cinco años, me gusta montar en bicicleta, mi color preferido es el naranja, el rojo, el negro, el blanco. Me gustan los dinosaurios, tengo por ahí 500 en juguete, tengo un libro de dinosaurios, otro y otro y otro. Este es el hijo del espinosaurio, este es el hijo del t-rex. Era carnívoro, eso significa que no comían plantas, como los herbívoros, eso significa que sí comen plantas, pero este comía carne, se comía otros dinosaurios, el pterodáctilo volaba y comía peces. Este es el preciosaurio, vivía en el agua y también comía peces, pero este vivía en el mar, también tenía una cola muy larga, por ahí la tenía de anguila, tenía aletas. Ya sé silbar. También me gustan los animales, me gustan los perros, tengo un perrito que se llama Horacio, el otro se me murió, era Emilio. Señoras y señoras, voy a tocar, buenos días. Gracias. Y ahí teníamos a Tomás que nos estaba compartiendo Entonces los bellos momentos que él tiene con su mascota El conocimiento con cada uno de los dinosaurios Y también un poquito de talento musical Si ustedes quieren compartirnos los talentos de sus hijos No duden en escribirnos 304-598-9068 o a nuestro correo en apuros arroba telemedellín.tv Pues bien, hablemos entonces de deporte Así es, ya tenemos acá nuestra invitada Y se trata de Andrea Guarín Ella es trabajadora social y entrenadora en competencias humanas Y nos va a estar acompañando con este tema De la importancia de desarrollar como esas habilidades Ese interés en nuestros niños para hacer ejercicio O realizar alguna práctica deportiva Andrea, bienvenida en apuros Qué delicia estar aquí compartiendo con todos los televidentes Y por supuesto con todos acá en el set Estoy feliz de que hoy hablemos del deporte Y ya podamos aprender y transferirle a todos los papitos Y a todos los adultos significativos Pues más sobre el deporte Y sobre lo que es tan importante Y por qué es tan importante para todos los niños Niñas y adolescentes Muy bien Andrea, hablemos entonces de esos beneficios ¿Por qué es tan importante que tanto niños como adultos Realicemos una actividad deportiva? El deporte es muy significativa en la vida del futuro adulto Porque nos desarrolla habilidades y competencias increíbles para la vida El liderazgo, la capacidad de toma de decisiones El trabajo en equipo Y cuando desde muy chiquitos estamos afrontando O viviendo experiencias en el deporte Pues estamos también llevando todo eso al futuro adulto Entonces formar niños en el deporte sin duda Es increíble para el futuro adulto Bueno, ¿cómo podemos incentivar a nuestros pequeños a que les guste el deporte? Y más hoy que tenemos como todas estas herramientas tecnológicas Que ya todos quieren tener celular Quieren tener tablet, computador Y de pronto esa parte como de salir, de correr, de disfrutar del ejercicio A veces no es tan fácil ¿Qué hacer en casa los papás para que los niños empiecen a sentir como ese interés por hacer ejercicio? Bueno, todos los niños y niñas desde muy pequeños Yo creo que Juan Pablo, que es papá, ve que es pequeño Desde muy chiquito ya está mostrando determinadas habilidades Entonces ahí es muy importante como adultos No solamente los papás Los tíos, los primos, los seres queridos que tenemos alrededor de nuestros niños Identifiquemos esas habilidades que van teniendo los diferentes niños Y que les gusta, que les llama la atención Aunque bien, digamos, hemos vivido cambios en las etapas de la niñez De pronto a nosotros todavía nos tocó los juegos en la calle Nos tocó habilidades distintas o enfrentarnos a actividades distintas Hoy los niños tienen herramientas tecnológicas que también pueden incentivarse O aprovecharse con juegos que son jugando tenis Con juegos que son lanzando en la misma casa Y ahorita con el tema de COVID Pues realmente los papás han tenido que ser un poco más creativos En desarrollar y poner actividades en los niños en casa Que les permitan, digamos, interactuar Pero ¿qué podemos hacer en casa de forma muy sencilla? Primero, interactuar, compartir Si yo tengo un bebé en casa de dos años, tres años Pues yo tengo que empezar con elementos básicos Con elementos sencillos que tenga en casa Unas medias Armo un balón y con ese balón yo puedo hacer un juego motriz Cierto, siempre el deporte lo estamos viendo en función de la motricidad Pero como les decía al inicio El deporte nos desarrolla otro tipo de competencias y habilidades humanas Entonces, desde muy pequeños los niños pueden ir explorando Y Juan Pablo y Cate, yo le digo mucho a los papás que deben de tener mucha tolerancia a la frustración Porque los niños disfrutan o van a experimentar en sus primeras etapas de vida Es decir, más o menos desde los tres años hasta los siete años Distintas disciplinas Y eso es increíble que suceda Porque ahí es donde ellos van a identificar realmente Cuál es esa habilidad deportiva que más les gusta Por ejemplo, yo recuerdo que no pude con el básquet Pero soy ciclista desde mis cuatro años Entonces, cuando nosotros vamos encontrando en todas esas habilidades personales Y papá y mamá, acompañar ese proceso del niño Pues es clave Entonces, creatividad al 100% Pero lo más importante, compañía y mucha observación Andrea, ¿cuál es el aporte que hace la actividad física a ese desarrollo emocional del pequeño? Pues que finalmente terminará siendo un adulto Bueno, en el deporte nos encontramos No solamente en el deporte competitivo Sino en el deporte recreativo y de inicio Cuando un niño está empezando en el deporte Es lo que conocemos como los semilleros Que es todo eso que tiene que ver con la iniciación deportiva Entonces, lo primero que yo tengo que identificar Es que el deporte me permite interacción social Me permite compartir Me permite encontrarme con distintas personas No solamente los compañeritos con los que está enfrentándose al deporte Sino esos adultos significativos como los profesores Como los profesionales en deporte Que también se van volviendo referentes en la vida de un deportista Yo creo que ustedes perfectamente se pueden acortar de su entrenador deportivo Identificar que él también fue un referente en algún momento de su vida Entonces, si vamos observando el deporte No solamente como una actividad para entretener el niño, la niña o el adolescente Sino que lo vemos como esa oportunidad también de desarrollo Y de darle más competencias a nuestros niños En una actividad lúdica, deportiva, recreativa Pues nos vamos a encontrar con unos adultos que con seguridad van a tener competencias muy interesantes En su vida futura Hay un tema y es, hoy en día como en esas prácticas deportivas Se tienen esas competencias que son grupales pero también las individuales En algún momento existe alguna diferencia O los niños se pueden ver afectados como en la construcción de su personalidad Porque uno dice la natación es individual, hágale usted solito Pero por ejemplo el fútbol, el baloncesto, el voleibol Si es como trabajo en equipo Entonces hay algunas diferencias ahí que pronto influya en el desarrollo de la personalidad de los niños Bueno, no creo que influya negativamente ninguna de las modalidades deportivas individuales o grupales Porque finalmente tú vas a ser parte de un semillero, vas a ser parte de un club Vas a ser parte de una organización, así tu resultado vaya a ser individual Siempre va a haber espacios de cooperación En el caso del deporte, digamos que es de conjunto Como el fútbol, como el básquetbol, como el voleibol Son deportes que van a desarrollar unas competencias, digamos diferentes En la comunicación, en la interacción, en el trabajo colectivo Y que con seguridad eso va a tener un resultado en el futuro de unos adultos Que van a tener muchísimas más capacidades para trabajar en equipo en una empresa Para desarrollarse o ser empresarios y poder manejar de forma más cooperativa El equipo o la gente que está en su entorno El deporte individual va a desarrollar unas competencias de fuerza mental De capacidad personal de superación Entonces, por donde lo veamos, el deporte significa o traduce Muchas competencias bonitas para la vida de los niños Pues bien, aquí aprendiendo entonces de la mano de Andrea Guarín Nuestra invitada, como el deporte es esencial, es vital y fundamental Para solo el desarrollo de nuestros pequeños, sino también el de nosotros como padres Pues nos vamos a unos mensajes institucionales Y ya regresamos para seguir hablando de este interesante tema Estás viendo En Apuros Hola amigos, hoy vamos a jugar en la carrera de Carlos Uno Muy bien, ahora el dos 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 Exacto, ahora el tres Muy, muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Muchas gracias por vernos Le agradecemos entonces a Mariana Castillo La madre de este pequeño Quien nos ayudó y nos envió este video Para mostrarnos lo que estaba haciendo su niño Ellos también tienen redes sociales Claro que sí, claro que sí Pau los pueden encontrar como Arroba bites of fun En inglés, casi se me cae una calza Diciéndoles eso Bites of fun Bites of fun Así se pronunciaría Él es Agustín Y gracias entonces a su madre Por habernos enviado este video Que tendremos mucho material de él Porque son ideas Ideas para desarrollar actividades Con nuestros hijos en casa En esta oportunidad era un parqueadero Poniéndole entonces el número A cada parqueadero Le podemos enseñar a nuestros hijos A que pongan sus carritos En determinado número Y así ellos pueden aprender más fácilmente Así es Y continuamos acá en Apuros Hablando de todo este tema deportivo Con Andrea Guarín Y es muy importante empezar a hablar Digamos ese tema Que nuestros pequeños En algún momento empiezan a competir Porque listo Empezaron los semilleros Pero se encarrentaron con el deporte Y dijeron listo Estos niños ya hacen parte De la competencia Un equipo municipal En fin ¿Qué pasa con estos pequeños Y con los papás de estos niños Que ya hacen parte De un grupo de competencia? Bueno aquí ya entramos En un tema más candente Porque digamos Ahí nos encontramos ya Un aspecto muy real De la vida social Y es que cuando ya los niños Empiezan a ser más autónomos Empezamos a encontrarnos A niños muy solitos Y abandonados En el deporte Y los niños que están más pequeños Todavía muy acompañados Y los papás muy presentes Entonces en la etapa competitiva También nos encontramos A papás que son Muy preocupados Por el resultado De su hijo Y eso tiene Una implicación A nivel también emocional Contraproducente Cuando ese papá está solo Buscando el resultado De ese campeón Pues estamos también Generándole una necesidad De éxito permanente Al deportista Al niño que está explorando Y que como Juan Pablo Lo decía al inicio Pues está queriendo disfrutar Disfrutar del deporte Cuando Mariana Pajón Inició en el bicicloss Don Carlos Mario Y doña Claudia No pensaron Que Mariana Ya iba a ser campeona olímpica La acompañaron La dejaron Que disfrutara De los morros Que saltara en las pistas Que disfrutara de su competencia Y así sucesivamente Van logrando O vamos acompañando Ese talento Que se va desarrollando En nuestros niños Y en nuestras niñas Entonces la invitación En ese sentido Es que los papás En aquellos niños Que son más autónomos Ustedes no se imaginan Los deportistas Que yo he acompañado La importancia Que tienen los seres queridos Su familia En la presencia De la práctica deportiva Pero también Como nos encontramos Con esos papitos Y esas mamitas Que también se van volviendo Ya mucho más exigentes Muchas veces Hasta quieren ser Los entrenadores Porque precisamente Quieren ver un resultado En su hijo Entonces ahí Hay que mantener Un equilibrio Acompañar con amor Acompañar con paciencia Y por supuesto La presencia Debe ser Una presencia amorosa ¿Por qué? Porque el niño Está viviendo Sus diferentes etapas Cuando un niño compite Se va a enfrentar A competencias Donde puede ganar Y a competencias Donde puede perder Entonces ese aspecto Ya de tolerancia A la frustración Que va desarrollando El niño En el futuro adulto Pues también va a tener Un significado importante En cómo acepta Sus derrotas Y cómo acepta Sus éxitos Y de esa misma manera Cómo va Desarrollando Esas competencias En el compartir El resultado Porque finalmente El resultado De un deportista Cuando obtiene Una medalla Es del entrenador Del papá De la mamá De todos esos adultos Significativos Que han estado En el entorno del niño Hasta de la barra Que lo apoya Y lo avienta A hacer esto Creo que esto Es clave Andrea Porque el que se enfrente A una competencia Ya sea gane o pierda Pues formará en él El carácter De esa tolerancia A la frustración De aprender A ganar Y aprender a perder El deporte Puede evitar Enfermedades Que se puedan desarrollar A futuro Pues digo yo De pronto Una osteoporosis La obesidad O algo mental Bueno El deporte Nos aporta Es vida Cuando a mí me preguntan Por el deporte Yo lo traduzco Como calidad de vida Y finalmente El deporte Cuando se hace Un deporte adecuado Acompañado Por expertos Por profesores Que saben Cuidar toda la condición Del niño Desde sus inicios Para evitarle lesiones Pero si revisamos Cada una De las modalidades deportivas Que hay demasiadas Pues vamos a encontrarnos Que todas Muy bien logradas Y muy bien acompañadas Con orientación profesional Pues van a llevar A tener personas Con mejores condiciones Físicas Y obviamente Por eso Buscamos siempre Y la recomendación En los medios En todo Es el deporte De salud Entonces El deporte Nos puede Impactar De forma muy positiva La vida Y que rico Que la casa Sea a través del ejemplo Que papá y mamá Sean los deportistas Y que el niño Encuentre una motivación A través del ejemplo Pues en desarrollar deporte O bueno Si el papá y la mamá No pues ahí están Los tíos Las tías Otros adultos Que pueden llevar A que el niño Se interese Por el deporte Además que en el caso De los niños También estamos Digamos Haciendo unas campañas Muy fuertes Por el tema De la lucha De la obesidad Que finalmente De una u otra manera También traduce En dificultades A nivel de salud Bueno Andrea Venimos de una época Un poco compleja Que se está viviendo Cierto Cómo poder incentivar Para que los niños Volvan a retomar Esa rutina De pronto de deporte Cuando venían De estar en la casa Tanto tiempo De estar encerraditos Entonces muchos dijeron No, ya no voy a volver A practicar O cómo ha sido Ese acompañamiento Tanto de usted Como profesional En todo este tema Deportivo y competitivo Y los padres de familia Bueno Ha sido preocupante La deserción Que hemos tenido En nuestros niños Y niñas Y adolescentes La deserción Que hemos tenido A nivel de De la práctica deportiva ¿Por qué? Porque pues Hay muchas prácticas Que requieren Unas implementaciones Unos escenarios Que por el tema De COVID Pues no ha sido posible Pero que de una u otra manera Está en nosotros Incentivar En nuestros niños Que no se pierda La práctica Digamos hablando De cifras En un solo municipio De 90 niños Inscritos En una modalidad deportiva El 50% De ser todo Es una cifra Muy alta Entonces cuando uno Piensa en esta cifra Uno dice ¿Qué han hecho Estos niños en casa En esta época De COVID? ¿En qué han ocupado Su tiempo? Y ahí es donde Todos los entes Hay un reto increíble En los entes Territoriales Para que vayan Para que vayan Y acompañen Muchos más Esa deserción Y focalicemos Mucho más El acompañamiento ¿Qué ha pasado Con el tema Del COVID? El COVID No solamente Ha afectado Directamente Las emociones De nuestros niños Niñas y adolescentes Por no estar En sus prácticas Sino que me he encontrado Con varios panoramas El panorama Del deportista Sobresaturado Que tenían En muchas ocupaciones Dos y tres deportes Para tenerlo ocupado Porque papá y mamá Trabajan Y tienen unos escenarios De vida Que los llevan a eso O está el deportista Que estaba En una única modalidad Con resultados Súper buenos Pero que también Hubo muchos cambios En el Digamos en la dinámica De la parte académica Entonces he tenido Deportistas Que han bajado Su rendimiento académico Y han tenido Preocupación por eso Que de una u otra manera También traducen Su resultado deportivo Pero también Deportistas Que esto Todo lo contrario Los ha llevado A que entrenen mejor Sean más competitivos Hagan ejercicio En su casa Sigan como Las indicaciones Deportivas Y traten De lograr resultados Hoy estamos viendo Competidores Que están en este momento Ya cumpliendo Compromisos Digamos Deportivos Internacionales Y que cuando yo veo A esos deportistas Ya compitiendo Uno dice Bueno ¿Cómo vamos a incentivar Esto en casa Para que mi niño Que el próximo año Porque ya este año Con seguridad No pudo ser Pero que el próximo año Vuelve a la vida Competitiva deportiva Pues cómo lo voy a acompañar Para motivarlo Entonces hay unos retos Muy grandes A nivel Digamos Estatal A nivel Familiar A nivel Como de Ese compromiso Que tenemos Como adultos En acompañar Los niños Si para nosotros Ha sido complejo Asumir Asumir Sino a la búsqueda De un mejor ser humano Entonces la invitación Es a que Hagamos más deporte A que disfrutemos Más de las actividades físicas Y que los resultados Por sí mismo Van llegando A que su hijo Busque Desde el deporte Sus orientaciones Y sus competencias Humanas Que lo van a hacer Un hombre O una mujer Lleno De muchas cualidades Que al final Van a traducir Una mejor sociedad Bueno Andrea Muchas gracias Por acompañarnos No sé si de pronto Tienes redes sociales Donde te puedan contactar Claro Me pueden buscar En Instagram En AndreticaGC En Facebook Como Andrea Guarín Cortés O si quieren Acompañamiento Ya para sus niños Sus niñas Sus deportistas El 321-557-9828 Muy bien Bueno Andrea Muchas gracias Por estar acá con nosotros Y hablando de deporte Yo creo que un elemento Fundamental es la respiración Por eso los invito A que veamos Como debemos respirar Adecuadamente El yoga Y la meditación Son prácticas Ahora comunes En las familias Y aunque no todos Son expertos La respiración O pranayamas Son ejercicios Realmente fáciles Y divertidos Que todos Podemos realizar La serpiente Consiste en que El niño Tome aire Profundamente Y cuando lo suelte Lo haga Siseando Como si imitara Este animal Puedes enseñarle A prolongar La exhalación Con una sencilla Pregunta ¿Cuánto aguantas Haciendo como la serpiente? La abeja Vamos a sentarnos Con las piernas cruzadas Pídele que cierre los ojos Pero no te estreses Si no logra Concentrarse Al inicio Después de las risas Habituales Respira hondo Por la nariz Y al exhalar Imita El zumbido De una abeja Cuando lo logre Dile que lo haga Tapándose los oídos Con los dedos Esto aumentará El efecto Del zumbido Llevando la vibración Hasta los finos nervios Del cerebro El dragón Ahora Usaremos Pequeños trozos De papel Que debes envolver Previamente Luego vamos a imaginar Que somos dragones Y al exhalar Expulsamos fuego Por las fosas nasales Tu niño Deberá hacer volar El papel Fortaleciendo sus pulmones Y ayudando A expulsar La suciedad acumulada Anímate a realizar Estos ejercicios Para fortalecer Los pulmones De nuestros pequeños Liberarlos De la ansiedad Y el estrés Mientras te diviertes Y compartes con ellos Una correcta respiración Nos va a permitir Oxigenar Cada parte De nuestro ser El cerebro Llenar bien Los pulmones Y que el oxígeno Circule Sanamente Por nuestra Por nuestro interior Pues bien Pau Televidentes Les tenemos ideas Para que podamos Realizar ejercicios Facilitos En casa En casa Esto dice entonces De la siguiente manera Ideas para realizar Deporte en casa Uno Baile para alegrar El cuerpo La música es una De las mejores cosas Que existe en la vida Y por qué no Aprovecharla Para estar en forma Pues ya lo hemos visto Con las clases De zumba O rumba aeróbica Donde la salsa Lo agota uno Pero usted faltó A las clases ¿Cómo? Usted faltó a las clases De eso Sí O sea no las hizo Me tienes que poner En evidencia Pau Definitivamente Es que yo El baile y yo No la vamos El baile y yo Somos como Enemigos No yo quiero Que nuestros televidentes Vean Juan Pablo Cómo bailan Ustedes me dicen Si le faltó Las clases o no Juan Piz Baile pues Vuelve y juega Pau Sí Para que los televidentes Vean porque después Dicen Pau Así le tira duro Juan Pablo Este es mi paso De baile Y aplica para todo Ustedes Zumba Zumba Lo que sea El caso es Que ponernos a bailar Cualquier ritmo musical Cualquiera de los géneros Nos puede permitir Tener una buena Actividad física Muy 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 Aprovechable Y disfrutable Vamos entonces Con el segundo El segundo Y este dice así Rutina de ejercicios En casa No hace falta Un gimnasio Para ejercitar Nuestro cuerpo Con muchas ganas Y con un poquito De espacio Podemos realizar Una pequeña rutina De ejercicios Con nuestros niños Varias veces Por semana Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Con los niños pequeñitos O sea No hay mancuernas Pues tenemos bebé Entonces podemos ejercitar Bíceps Tríceps Y muchas otras cosas Si levantamos a nuestro bebé O hacer flexiones Con la silla también El comedor Hacer flexiones Y poner a los hijos Aquí como en nuestra espalda Y eso O sugerirle a ellos Que suban Bajen escaleras Y cositas En la casa internamente Se pueden armar Circuitos cortos Que nos permiten También jugar Con nuestros niños Eso ¿Qué tal coger Los muebles De la casa Y hacer un circuito Donde ya sean Los niños Que tengan que hacer El circuito Y así ellos se ejercitan De una manera fácil Desde casa Vamos entonces Con la siguiente Y es la número 3 Yoga para niños El yoga Es un ejercicio genial Para toda la familia Lo pueden practicar Desde niños Hasta padres o abuelos Y además De ser muy saludable Nos ayuda a relajarnos Y a quitarnos El estrés del día Y ahí lo vemos Con ejercicios básicos De respiración Yo creo que ese es un ejercicio Que debería estar En esos primeros años De vida Porque de esta forma Sabemos que el yoga No solamente tranquiliza Nuestro cuerpo Sino nuestra mente Nos enseña a respirar Y también Y también Digamos que mentalmente Lo relaja Entonces yo creo que Si uno desde niño Coge ese hábito Cuando sea grande No va a estar con el estrés Que mantenemos los adultos Así es Y una que me encanta Me encanta Me encanta Y es ayuda En las tareas del hogar Esta es una genial Genialísima idea Y es Entonces a ver Coge a nuestros hijos Y Barra, trapé, sacude Eso, trapéemos Sacudamos Recojamos el desorden Y eso puede ayudarnos A ejercitarnos todos A mí me faltó esa clase Sí Definitivamente Falta un poquito de orden ¿Y sabes también Que te faltó, Pau? ¿Qué? Responder La siguiente pregunta Pau, ¿y los hijos Pa' cuándo, pues? ¿Sabe qué, Juanpa? Cuando la estatua De la libertad Baje la mano Ah, sí Que conste Algo puede pasar Temblor de tierra Y la estatua Le cayó la mano Eso, ahí, ahí Muy bien Mejor vamos A unos mensajes institucionales Y ya regresamos Con manualidad Antonella La pequeña Antonella Nos enseñará A hacer un portarretratos Estás viendo En Apuros El niño que no juega Antonella Antonella Bienvenida Bienvenida en Apuros ¿Usted cuántos años tiene? Cuatro Cuatro ¿Y cuándo cumple los cinco? Falta muy poquito Sí Bueno Antonella Usted la ha encargado Hoy de enseñarnos A hacer una manualidad Y tengo entendido Que nos va a enseñar A hacer un portarretrato Cuéntame ¿Qué implementos necesito En casa Para hacer un portarretrato? Necesitamos Unas cositas Para decorar Por ejemplo Yo traje Unas florecitas Unas cupcakes Y recortamos Esto Y palitos de paletas Y fotos Para el portarretrato Y esto para decorar Importantísimo Las fotos Seleccionar Las buenas fotos Familiares O esas fotos bonitas Que tengamos En nuestro dispositivo Es momento De volver a imprimirlas Porque en el celular Se nos pueden perder Se nos pueden olvidar Pero con Antonella Vamos a aprender A hacer este portarretratos Que nos va a permitir Conservar Esas fotos Que podemos tener Impresas Y exhibidas En el mejor lugar Que podamos tener Antonella ¿Qué fotos elegiste Para hacer el portarretrato? Levántalas Y muéstralas Allá a la cámara Allá ¿Qué foto? ¿Quién es ese? Este es mi perrita Alaska Su perrito Muéstralo Muéstralo a la cámara Muéstralo Allá Eso Sosten ahí un momento Esa Alaska ¿Ese es quién? ¿Tu perro Alaska? Mi perrita Perrita Ah, perrita Perdón ¿Y qué otra foto tienes? Muéstrame Esta ¿Quién es esa? Muéstrale a la cámara Muéstrale a la cámara ¿Quién es esa? Soy yo Esa es tú Muy bien ¿Y la otra qué tienes? Aquí estoy yo montando La celosa del tango Muéstrame 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 la cámara Ay, genial Antonella Entonces tienes tres fotos Para escoger Seleccionar Y poner en el portarretratos Entonces ¿Cómo comenzamos Antonella? Manos a la hora Comenzamos Tomando Estos palitos Sí Sí Tomamos Nuestra cilita El colbón Usted ya había pintado Los palitos ¿Cierto? Con los marcadores Antonella Pintó los palitos Tiene uno gris Uno blanco Y en este momento Está poniendo silicona Pero también puede ser Pegante Como colbón Ay, fuerza, fuerza Que podamos encontrar Hasta cinticas Pero ella Con la silicona Que es transparente Y que permite Un fácil manejo Esa plastilina Yo creo que sirve ahí Yo creo que sí Entonces Antonella ¿Qué estás haciendo? Ahí sacando No me voy a poner Pegando El arco Para el portarretrato ¿Y a ti ¿Quién te enseñó A hacer este portarretrato? Enseñé en casita Ay, muy bien Y también Te puede hacer navideño Sí Bueno Juntemos Los dos palitos Porque falta el de abajo Falta el de abajo Muy bien Falta entonces La base Y aquí con Unas manitos Muy creativas Estamos aprendiendo A hacer un portarretrato Ya saben Recordamos Los herramientas Los elementos Palitos de paleta Marcadores Algunas figuras De foamy Pegante Que puede ser Colbón o silicona Y muy importante Las fotos Es valió Que mencionemos Algunas ventajas De las manualidades Una manualidad Como la que nos está Enseñando hoy Antonella Desarrolla la creatividad Desarrolla la imaginación Porque pensar En la forma En que lo voy a decorar Nos lleva La imaginación A muchos niveles Nos ayuda A concentrarnos Ella está ahí Súper concentrada Poniendo la gotica De silicona Y la paciencia Que hay que tener Pau Con esto Yo ya Haciéndola fuerte Y pegando los palitos No me da Antonella Muy bien Antonella Muéstranos Enseñanos Que llevamos Hasta el momento Que hiciste ahí Aquí El arco Está listo Lo puedes levantar Un poquito Levantalo Allá la cámara Antonella Enséñale A los televidentes A todos los niños Niñas Familias Mamás Cuidadores Y ahí tenemos Un cuadrito Ya con los palitos De paleta Dobles Y ella ha pegado Cada una de sus puntas Para formar Ese cuadrito Mientras lo dejamos secar Tomamos la serie Con la líquida Para pegar Las decoraciones Que queramos Ay que bueno Ahora vamos Llega el momento De la decoración La decoración Es libre Podemos decorar Con figuritas Ya diseñadas En foamy O las podemos Recortar En cartulina Las podemos hacer De muchas De muchas maneras La idea es ¿Qué le estás pegando Antonella? Una florecita ¿Una cereza? Una florecita Ah una florecita Ay hablando de cerezas ¿Cómo les parece Que había una cereza Que se cayó del árbol Y se pegó tan duro Que no volvió a cereza? Pobre cereza Bueno Juan Pablo ¿Me voy? No Ya me voy Se siempre va a secar Cógelo Cógelo Eso ¿Qué le vas a pegar ahí? Un cupcake ¿Volví? No Volví porque yo no me quiero perder La manualidad Que nos está enseñando Antonella Y yo ya estoy Que imprimo Todas las fotos Que tengo en el celular Y con los palitos Hago mis portarretratos Dale Puede echar mi de ellas También En familia Todos Ahí en la casa Reunidos Con el niño Haciendo la manualidad No 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 Por Dios Mientras Antonella Termina de decorar Nuestro portarretratos Pues Pau Yo veo que tú Le estás haciendo muchas preguntas A Antonella Y los niños Nunca se rajan A la hora de responder Por eso En Pequeños Apuros Tenemos La siguiente sección De preguntas Bienvenidos a los que saben, saben Hoy nos acompañan Amalia, Efraín y Martín Un aplauso para ellos Muy bien pequeños aviondos ¿Cómo están? Bien ¿Cómo le están pasando? Bien ¿Qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? ¿Qué quiere ser usted Efraín? Cuando sea grande Policía Policía, Martín ¿Ya lo dijiste o no lo escuchamos? ¿Todavía no sabes? No, no sabes ¿Qué tal psicógolo? ¿Sabes qué es un psicógolo, Martín? Sí ¿Qué es un psicógolo? Que encuentra tesoros Que encuentra tesoros Por eso bien lo decíamos Un psicólogo Un psicógolo, perdón Es el que encuentra los tesoros Y Amalia, ¿ya sabes qué es ser cuando seas grande? Bailarina Bailarina Pues muy bien Preparados niños Porque esto es la sección de Padres en Apuros Donde ponemos a los niños en apuros De responder preguntas El niño que me responda Con las manos atrás Coge la pelota Si se sabe la respuesta Ojo Martín Todavía no he hecho la pregunta Manos atrás Martín Eso muy bien ¿De dónde viene el viento? Efraín ¿De dónde viene el viento? De las nubes Las nubes ¿Y cómo hacen las nubes para sacar el viento? Con el agua Con el agua ¿Y el agua? ¿No será que las nubes soplan? Sí ¿Y cómo soplan? ¿Cada cuánto? Con ti Muy bien ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Martín, Amalia ¿Qué dice Martín? No sabe No responde por ahora ¿Y qué dice Amalia al respecto? Que la lluvia sale de las nubes Porque las nubes lloran Las nubes lloran Y sacan lluvia Eso no me lo sabía ¿Y por qué lloran las nubes? Porque deben estar tristes Que alguien no puede llorar Ay pobrecita Las nubes que están tristes Muy bien por responder estas preguntas Y pueden estar enojadas Cuando suenan los truenos Pueden estar enojadas Cuando suenan los truenos Así que Mucho cuidado No molesten a las nubes Cuando están enojadas Porque suenan muchos truenos Manos atrás Dejamos nuevamente Nuestra bola por aquí Vamos a ponerla en toda la mitad Quien sepa la respuesta Contesta Coyendo la bolita ¿Por qué? Oh, tengo una idea Dime la idea El que toque la bolita Es el que se sale El que toque la bolita Es el que se sale Muy bien El que toque la bolita Sin contestar la pregunta Es el que se sale Sí, yo tengo una idea El que hace la mano Hace la pregunta El que hace la mano Mejor dicho Me están cambiando el programa Me están cambiando La metodología Déjenlo así normal Lo dejamos normal Dejémoslo normal ¿Por qué la plancha Deja lisa la ropa? A ver Todos mandaron la mano Todos me responden ¿Qué dice Efraín? ¿Por qué la plancha Deja lisa la ropa? Porque es caliente Porque es caliente Porque La sopa también es caliente Pero no plancha la ropa No ¿Qué dice Martín? Porque la plancha Es aplanada La plancha está Aplanada por abajo Y entonces Aplana la ropa Sí ¿Y no será mejor Plancharla con una planadora? No ¿Mejor la plancha? Sí Muy bien ¿Y qué dice Amalia? Que siempre Lo debemos Que hacer caliente Y no lo debemos Tocar los niños Porque así no Se queman Se queman Y se parten el dedo Se queman Y se parten el dedo Muy bien Y la última pregunta Ponemos la pelota Manos atrás ¿Quién es Mambrú? Efraín ¿Un señor? ¿Un señor? ¿Y cómo se Pero cómo es Mambrú? ¿Alguien sabe cómo es Mambrú? No ¿Para dónde se fue Mambrú? Mambrú se fue Para la ciudad Para la ciudad Muy bien Estos son nuestros pequeños Respondiendo preguntas Nos vemos en un próximo episodio De Los que saben Saben Así es Chao Así es Los que saben Saben Y por eso estamos Con Antonella Que hoy nos venía A enseñar Cómo va Ese portarretratos Bueno Antonella Muéstrame Cómo va Antes de saludar A la mamá Que ya está también Con nosotros Vamos muy bien Con nuestro portarretrato Solo falta pegar la cintica Y esto es lo íntimo Y estará listo Listo Entonces pega la cinta Y ya me muestras Cómo queda finalmente Listo Ok Bueno y saludo a Jennifer Tavera Su madre Jennifer Bienvenida en apuros Muchas gracias Bueno Jennifer Hablemos Cuál ha sido ese apuro En que le ha puesto a usted Antonella Que usted diga Me pasó esto en la casa Con Antonella O en la calle O en una salida Más que todo Cuando era bebé A esa edad De los dos años Que ellos se ponen Súper súper inquietos Que muchas personas Dicen que los dos años Es aterrador Y una vez me pasó Que ya íbamos a salir La dejé En su cunita Yo me terminé A arreglar Cuando volví Estaba toda untada De gomina Por toda la cara Ay no Ay 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 Gomina O sea no era algo Que no la limpiara Sino gomina Pero menos mal Era gomina Y no pegante No 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 Fue impresionante Y yo dije Ay no Pero bueno Desde ahí descubrió Las habilidades Que tiene hoy Antonella Sí Antonella Siempre ha sido Muy artística Siempre le ha gustado De hecho Muy bien Antonella ¿Te falta algo Para pegar la cintica? No Le damos La vuelta La ponemos al revés Ah Ella estaba atenta A nuestra conversación Ajá Ella quería escuchar Que los niños no pierden No pierden No pierden Un momento Para estar atentos A lo que conversan Los grandes Hacemos así Ella quería contar En cámaras Cómo finalizaba Su proyecto artístico Jennifer ¿Tú cómo haces Para incentivarle A Antonella Toda su creatividad Y sus talentos? Realmente Eso le nace mucho A ella Y yo La dejo libre O sea yo a ella No la acogí O de muchas cosas Ella Siempre le ha gustado Mucho dibujar Recortar Yo cuando estoy ocupada En casa Cuando O sea la dejo En su habitación Con sus materiales Y cuando Ya va Donde viene Y me dice Mami mira lo que te dicen Esta semana me dijo Mami ¿Dónde están las hojas iris? Y se las entregué Y yo Ah bueno Voy a estar acá Acá pues con las hojas Y yo me fui a trabajar Desde la casa pues Cuando Al ratito llego Y me dijo Mami mira Te traje una flor Una flor hermosa Hecha con hojas iris Una flor de papel Bueno Nos vas a tener que enseñar A hacer una flor También más adelante Porque ya vemos Que terminaste el portarretratos Enséñalo ¿Y dónde lo podemos poner Antonella? En el arbolito de navidad En el arbolito de navidad Ay Vuelve a mostrar A la cámara Para decorar El arbolito de navidad Claro Si pintamos las cositas Verdes Rojas Como ese otro Y es que no ha sido El único portarretrato Mira Ahí ella en la mesita Tiene otros diseños Que ha realizado Con estos portarretratos Aquí ya vemos Uno más navideño Con otra decoración Y ahora mostremos El amarillo El amarillo Portarretrato de amarillo Que está ahí Sobre la mesita ¿Y estos quiénes son? Muéstranme ya la cámara Y me va señalando ¿Quiénes son? Mi mamá Mi papá Y aquí estoy yo Cuando era bebé Muéstralo otra vez Muéstralo Muéstralo allá Eso Antonella Muy bien La mamá Vea que bonito Este portarretrato Antonella Felicitaciones Una corta Creativa Que hoy nos ha enseñado Y miren que los niños Nos enseñan muchas cosas No solo con sus pensamientos Con sus ideas Con su inocencia Sino que también otros Muy habilidosos Como Antonella Pues hoy nos ha enseñado A hacer un lindo portarretrato Jennifer Y de pronto ¿No has encontrado Un día cuando le dejas Todos los materiales Antonella Para hacer alguna actividad Que encuentres La colcha rayada La cama El piso La pared Y usted Dios mío ¿Cuándo va a arreglar Todo esto? Los colores La ropa rayada Sí Siempre deja todo tirado Los papeles En el comedor Una vez me rayó El mueble Con Sharpie Yo no No Pero bueno Ese es el peligroso Ese marcador Es el peligroso Sí Pero pues yo La dejo que disfrute Su etapa Solo el ambiente La voy a ir una vez Y yo me disfruto Todo esto con ella Un mensaje Un mensaje final Jennifer Que de pronto Le quieras brindar A todos los padres De familia Para que acompañen A sus hijos En este proceso En la creatividad En eso que a los niños Les gusta hacer Que los dejen ser Realmente es eso Que los dejen ser Que los apoyen En cada idea Que tengan Yo a Antonella La he apoyado siempre Desde esta cuarentena Que nos dimos cuenta Sobre el talento Para hacer sus videos Ahí estamos El papá y yo Siempre apoyándolos O sea Si le den un talento A sus hijos Estén ahí siempre Con ellos Y no los dejen solos Porque de ahí Es donde nacen Artistas grandes Grandes talentos Y muchas habilidades Por desarrollar Muy bien Antonella Y un mensaje Que tú le quieres llevar A los niños Y a las niñas ¿Qué les quisieras decir A los que te están viendo? Les quisiera decir Que también son muy talentosos Como yo Todos los niños También son muy talentosos Como tú Qué bonito es Antonella Todos tenemos algún talento Alguna habilidad La idea es En compañía En familia Explotar esas habilidades Explorarlas Desarrollarlas Incentivarlas Y compartir Antonella Muchas muchas gracias Qué alegría Haberte tenido aquí Llenaste de alegría Nuestro set Hasta una próxima Muchas gracias Muchas gracias Por invitar Bueno Y volvamos a mostrar El portarretratos Para que los televidentes Vean cómo quedó Finalmente allá ¿Y cómo encontramos A Antonella En el redes sociales No las tenemos? Arroba Antonella Marín 0825 Muy bien Y ahí la tenemos entonces Jennifer Antonella Muchas gracias Pau Nos volvemos a ver entonces Aquí en Apuros Con más temas Y más sorpresas Así es Mañana De 3 y 5 A 4 Mañana miércoles Será Mecato Mecato Así es Chao Chao